¿Qué se siente tener internet satelital en el diálogo? Me siento muy feliz porque ya podemos saber más cosas, y muchas cosas más, aprender más cosas. Muy buenas noches. Conectar a toda una generación para que así todas las niñas, niños y jóvenes de este país, desde Talabanca hasta Corredores, desde Huaití hasta los Chiles de Alajuela, tengan las mismas herramientas y posibilidades de aprendizaje, es la buena noticia que nos convoca hoy. Queremos contarles sobre los avances que hemos logrado desde que activamos el convenio entre el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Costa Ricense de Electricidad, ELICE. para dotar de conectividad a todos los centros educativos en lugares remotos y zonas indígenas, priorizando esos lugares donde es casi un sueño que nuestros estudiantes contaran con esta tecnología. Estamos muy orgullosos porque en pocos meses, es más, en tiempo récord, fijamos el objetivo y de inmediato nos pusimos a trabajar. Para lograrlo, mantuvimos reuniones semanales de seguimiento y planificación entre ambas instituciones para enfocarnos en todos esos centros educativos que no contaban con Internet de ningún tipo. Además, incluimos en este convenio a más de 1,380 centros educativos a nivel nacional para conectarlos por primera vez mediante fibra óptica y también ampliar el ancho de banda a muchas otras escuelas y colegios según sus necesidades. Ya todo esto es una realidad y demuestra que cuando se quiere, se puede. Desde que lanzamos la Ruta de la Educación al 2026 en la que fijamos estas metas, decidimos lograr juntos la Ruta de la Conectividad al 2026 para que cada uno de los estudiantes en nuestro sistema educativo cuente con las herramientas necesarias para modernizar su aprendizaje. Queremos que el cielo sea el techo de sus sueños de crecimiento. Hemos avanzado todos los días y lo estamos logrando. Para finales de este año, vamos a tener más de 712 centros educativos conectados a Internet satelital. Al día de hoy, ya están conectados 122 escuelas y colegios ubicados de la siguiente manera. 21 en Alajuela, 23 en Cartago, 38 en Guanacaste, 26 en Limón y 14 en Punta Arenas. Durante esta administración, los centros educativos a los que les hemos mejorado el ancho de banda son 611 y están en lugares como Puriscal, Guaycochea, Atillo, Ciudad Colón, Santa Cruz de Guanacaste, La Suiza de Turrialba, Buenos Aires de Punta Arenas, Ciudad Quesada, Laurel de Corredores, Ciudad Neili y Talamanca, entre otros. Además, los centros educativos que no contaban con conectividad y que hoy ya están conectados suman 65. Es muy gratificante saber que todos estos estudiantes cuentan ya con oportunidades para acceder a poderosas herramientas aceleradoras del aprendizaje, porque todo eso ayuda a fortalecer sus competencias para que en un futuro muy próximo tengamos más ciudadanos responsables, solidarios y prósperos en nuestra amada Costa Rica. Y es que sus posibilidades se amplifican totalmente. Ahora, ellos pueden investigar, accesar a las bibliotecas virtuales, participar en ferias científicas, conectarse con otros centros educativos a nivel nacional y también internacionalmente. En fin, tener exactamente las mismas posibilidades y herramientas que todos los demás niños y jóvenes de este país. La actual administración está nivelando la cancha para que todos los niños y jóvenes de Costa Rica tengan las mismas oportunidades. Esto nos llena de alegría. Quiero reafirmarles el compromiso total del ICE para contribuir a cerrar la brecha educativa. Porque si para cerrar esa brecha, el ICE tiene que abrir trocha, así lo vamos a hacer. Hemos llegado a lugares remotos y muy lejanos, lugares donde no había electricidad. Y para echar a andar este plan, instalamos paneles solares. También quiero contarles que la conectividad vía satelital dota a cada centro educativo de una red estable con una velocidad de descarga de 25 megabits por segundo. Dicha tecnología de última generación envía la señal desde un satélite en órbita hacia una antena parabólica en cada centro educativo. Esta se conecta a su vez a un modem Wi-Fi que permite una conexión inalámbrica en toda la escuela o colegio. El ICE es el primero en llegar a zonas rurales donde hay limitaciones de acceso o condiciones geográficas complicadas. Sin que esto sea un obstáculo. Nuestra gente trabaja arduamente para ejecutar a la mayor brevedad el objetivo total de conectar a 2,215 centros educativos en toda Costa Rica al 2024. Sabemos que no hay tiempo que perder si queremos conectar a toda una generación que quiere ser parte de un país mejor. Buenas noches y muchas gracias. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor.